Oferta Académica Universidad de Antioquia Seccional Suroeste Mi nombre es Juan Pablo Fernández, estudio Comunicación Social y Periodismo La modalidad es presencial, dura ocho semestres La comunicación social es ese intercambio de mensajes entre comunidades y sociedades, de situaciones y conjugada con el periodismo es adquirir esa capacidad de investigar para después transmitir algo que está pasando Un comunicador social y periodista se puede desempeñar en el área de la comunicación corporativa o sea, trabajar en una empresa, ser periodista en radio, en televisión, en prensa y también puede trabajar con las comunidades por un bien social